Música Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Valeria Yo soy Esteban El día de hoy vamos a hacer un recorrido de cómo es la vida universitaria aquí en el CESI Y seguro que se van a divertir muchísimo, además de la excelencia académica ¿Lo comprobamos? ¡Vamos! Música Antes de mostrarles todas nuestras actividades Déjenos contarles qué es bienestar universitario Así es, vale Como pueden ver, bienestar universitario es Música Teatro Fútbol Baile Y natación Y más de 100 actividades que pueden complementar su vida académica con lo que más les gusta ¿Y esto tiene algún costo? No, viene incluido con tu matrícula Ahora los necesito súper concentrados y enfocados en lo que se viene Vamos equipo, concentrados, preparamos trabajo, vamos a trabajar con los ritos Apoyo ahí, venga, claro, no, no, nada Esto es el aire, se le doy los mal, se le doy los retenemos Y aquí, concentrada, dale, dale, dale rápido Esto es el natalín, ya se va a la riqueza, dale, dale, dale Y si les gusta ayudar a las personas, iniciarse al proyecto social Para que aportes tu gremito de arena ¿Siempre quisiste ser baterista? Aquí puedes lograrlo O quizás hasta formar tu propia banda Bueno, ¿les gustan los deportes de precisión? Este es tu lugar Cuidado donde apuntan Acá, muchachos, por favor, un minuto Baloncesto, básquetbol o básquet Aquí lo importante es que puedes encestar de tres puntos Si bailar es lo mejor, imagínense practicarlo en la universidad Tenemos grupos de baile, salones de ensayo y todo Para que te diviertas bailando Pero la cancha de tenis no es un buen lugar También tenemos talleres de dibujo, ilustración y de pintura Entre otras actividades que quieras disfrutar Si te gusta la música, cantar o tocar algún instrumento Aquí lo puedes hacer Apuesto que muchos de ustedes son más rápidos que nosotros Y seguro aquí puedes explotar tu talento Si siempre quisieron actuar y nunca encontraron la forma Aquí en la universidad, con las clases de teatro, pueden ser protagonistas Son habilidades físicas y de coordinación se convertirán en el líder del equipo Así es nuestra vida universitaria aquí en ICESI Llena de momentos y actividades que nutren el desarrollo de la personalidad Recuerda que aquí no tienes que ser un experto, lo aprendes desde cero Ven y anímate a ser parte de esta universitaria donde tu pasión sí tiene lugar Cuidado donde apuntan Llega loco, llega Se cae la flecha Se cae la flecha Acción Perdón, 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 perdón Y es el baloncesto ¿Y es el baloncesto? En básquetbol ¿Tenías que quedarte con él? ¿Todo aquí en la lazana? ¿Al fin qué? No te copas todo, no te pones ¿Qué es eso? ¡Suscríbete!